Listo. Ahí tenemos en la pantalla acerca de la clase de hoy. Veamos a ver cómo es referente a la clase de hoy. Las aplicaciones de longitud de arco. Tenemos una rueda que no va a resbalar, porque hay ruedas que resbalan. Aquí la rueda está girando. Se está moviendo la rueda, porque una cosa es que tú lo tengas estático, la empujes. Entonces no va a dar vueltas. Yo quiero que la rueda dé vueltas. Entonces, como por ejemplo, tienes tu moneda de azul, por ejemplo, y lo tiras al piso y va rodando. De eso se trata el evento. Profe, que también hay ruedas que no van a dar claro. Por ejemplo, cuando ustedes están, por ejemplo, a ver, ¿cómo podríamos hacer? A ver, están viniendo, están viniendo. A ver, bien, por, ya, listo. Ahí estamos con los dedos. Por ejemplo, tú tienes, supongamos, que tengas una moneda. Lo pones en el piso y tú lo vas empujando, pero agarrando con tu mano, con tu dedo, con tu dedo y lo vas empujando. Lo tienes con tu dedo y lo vas empujando. O sea, la moneda se está desplazando, pero no está rodando. No está haciendo ese efecto de rodar. Entonces, tratamos sobre la rueda que va rodando. O sea, dando ese movimiento. Y obviamente va a llegar un momento que se vas a cansar, se va a cansar y se tiene. Quiero saber cuántas vueltas ha dado desde que estaba en el punto A y llegó al punto B. ¿Cuántas vueltas ha dado? Hay muchas formas de llegar a este proceso. Por ejemplo, tenemos esta rueda que empieza en este punto O. Y hacemos que ruede y llegue a este punto O. Entonces, cuando va girando, va girando. Y la primera vez que llega, la primera vez, ¿qué distancia ha recorrido? Dos pi. Entonces, en una vuelta, en la primera vuelta que ustedes tienen, una V. Algunos lo denotan como N1, primera vuelta también. N. Bien, está dado por dos pi. Dos pi. Dos pi. Ya, pero la longitud sería cuándo? Dos pi, ¿qué? Dos pi R. El radio. Dos pi R. Su radio. En una vuelta, ha llegado a este punto, dos pi R. Es como, por ejemplo, usted agarra una tijera y le corta a un lado y lo estira, ¿no? Ya, ya llegó acá. Y sigue girando, sigue girando. Y este punto que está aquí, la segunda vez, llega acá. Entonces, dos vueltas. Por lo tanto, aquí. Sería cuatro pi R. Entonces, dos vueltas. Ha recorrido. Cuatro pi R. ¿Hace está claro o alguna confusión para poder explicar de nuevo o aclarar alguna duda? Jovencitos, ¿está claro? En todo caso, repito de nuevo. Mira, esta rueda la va girando. Entonces, al girar, ahí está. Este es el movimiento que va a hacer. Este es el movimiento. Este punto que está acá se va moviendo, se va moviendo y va a llegar aquí. Por lo tanto, la longitud que ha descrito es dos tipos de radio. Sí, girando la rueda, la segunda vez que llegue a ese punto aquí, todavía sería la longitud sería cuatro pi R. Porque son dos vueltas que está dando. Ya, listo. Ya, ¿cómo tú determinas la longitud? La longitud tú lo determinas. Teta, el ángulo teta. ¿Por quién? Por el radio. Sí, una longitud teta por R. Pero esta longitud, como en todo caso por aquí, podemos hacer lo siguiente. Mira. Una vuelta ha descrito dos pi R. Entonces, esa es tu primera longitud. Tu primera longitud. Entonces, tu primera longitud. Eso es general. Tu segunda vez es esta longitud. Esta longitud. Aquí, ¿qué voy a hacer? El dos pi R lo mando a dividir. Quedaría uno. Entonces, sería así. L1. L1. Entre dos pi R. Dos pi R. Acá también lo mando a dividir, pero solamente es un dos. Y el dos pi R lo mando a dividir. L es un dos, dos pi R. Este uno se refiere a una vuelta que hemos trabajado. Este dos se refiere a dos vueltas. Por lo tanto, en una vuelta me da esto de aquí. En dos vueltas. Este es el número de vueltas. Entonces, el número de vueltas está asociado a la longitud que describe, ¿no? La circunferencia de centro a centro entre dos pi R. Otra forma también podría ser así. Una vuelta. Una vuelta. Hace un recorrido de dos pi R. Entonces, N vueltas. ¿Cuánto es? N vueltas, ¿no? ¿Cuánto sería? Y de ahí, entonces, vas a aplicar la regla de tres símbolos. N vueltas habrá, va a recorrer una cierta longitud que no sé. Lo llamamos L sub C. El centro de circunferencia. ¿De dónde, entonces, hacemos la regla de tres? Y de ahí nos sale que el número de vueltas. Ahí también lo puedes hacer, la regla de tres. Y el número de vueltas, jovencitos. Entonces, sería así. L sub C. L sub C entre dos pi R. Ya. Esa es la demostración de por qué sale esta fórmula de aquí. Esta es la más importante. Entonces, en los ejercicios, cuando me piden cuántas vueltas dio una rueda, de un punto a otro punto, lo que yo debo hacer es hallar la longitud que describe la circunferencia, pero de centro a centro. Profesor, ¿pero por qué no es? Yo en un libro he visto lo que está en la pista. No, es que a veces la recorrer es una curva. Por lo tanto, ya ahí va a haber dificultades. Por lo tanto, entonces, siempre es de centro a centro. Agarras el centro del inicio, el centro al final. Y esa longitud que describe va en el numerador. Y abajo va dos pi. ¿Quién? El radio de esa rueda. Esa es la fórmula. Lo que hemos hecho es la demostración. Porque a veces la una dice, profe, ya tengo la fórmula. ¿Pero dónde sale esa fórmula? ¿Dónde la han inventado, profesor? Entonces, hemos aplicado una manera, sería inducción matemática. El otro sería una regla de tres. Es el más importante. Las dos fórmulas también se pueden utilizar, pero más tiempo te vas a demorar. Porque muy pocas veces te van a dar el ángulo que ha girado la rueda. Muy pocas veces. Más lo que se va a ver es esta longitud. Podemos llamarla entre comillas distancia, distancia. Ya. Esa es la explicación en la parte uno. La parte dos. Mira acá. Tienes una pista circular. Una pista circular. Y por encima hay una rueda que va a estar girando. Está rodando. Está rodando. Determine cuántas vueltas da. ¿Cuántas vueltas? Ya. Aquí está el ángulo teta. Yo necesito aportar el número de vueltas que da la longitud que escribe. ¿Quién, profesor? Él de acá. Esta longitud. ¿Se acuerdan, no? Si usted desea calcular el número de vueltas, el número de vueltas que da, el número de vueltas, es la longitud que escribe. Esta longitud. Esta longitud. ¿Entre quién, jovencitos? Entre. Dos pi a r. Dos pi a r. Pero el r es de la rueda. Ahora, ¿cómo determina este sector circular? Como pueden ver, es un sector circular. ¿Cómo lo determina el sector circular? Entonces, yo tengo el ángulo teta. Aprovecho este ángulo. Y hallamos esta longitud, que es igual que él. Es igual. Ya. Esa longitud sería, entonces, ¿quién? A ver, la suma de quién. La suma de esta de aquí, que es esta de aquí, que vale r mayúscula, con esta otra, que es r minúscula. Esa es, entonces, la longitud. Por lo tanto, sería así. Dos pi a r. Longitud de un sector circular. Dilo, ¿cómo se calcula? El ángulo, obviamente, que está en radianes. No te olvides, en radianes. Este ángulo está midido en radianes. Teta. ¿Por quién? Por el radio. El radio es todo lo de verde, que es la suma de este amarillo con este otro. R más R. Ahí está, jovencitos. Está demostrada esta fórmula, entonces. Está demostrado. Por lo tanto, cuando tienes una rueda que va a rodar sobre una pista circular, por encima de la pista circular, es el ángulo por la suma de radios, el radio de la pista mayor y el radio de la pista menor sobre dos pi a r. Esa es la demostración. El otro también es en forma similar. En forma similar, en forma análoga, es el número de vueltas, la longitud quiere ir de centro a centro. De centro a centro. Ahí está, de centro a centro. Esa longitud. Llámale L sub c, como quieras llamarlo. Entre dos pi a r. Dos pi a r. El dos pi a r y abajo va a estar, es estático el dos pi a r. Estático. O sea, ahí no te hace problema. El problema está arriba, en el numerador. Y lo tenemos así. Dos pi a r. Esta longitud, ¿cómo le termino? A ver, vamos acá. Esta longitud es el de color verde. Verde. Este de acá. Entonces, se está formando un sector circular. ¿Cómo le termino este sector circular? Disculpe, en esa radio. El total. Y el total que es R mayúscula. Como tú le dices, R mayúscula. Pues, restado con este radio pequeño que está aquí. Con ese de acá. Por lo tanto, ese sería de color verde. Ya, entonces, esta longitud sería, por clase anterior, sería el ángulo en radianes por su radio, por el verde. Pues, ángulo en radianes por su radio. Radio de color verde sería el amarillo menos el azul. El amarillo menos el azul. Ahí está, jovencito. Lo está demostrado la segunda fórmula. Por lo tanto, si tú tienes una rueda que va a rodar sobre, dentro de una pista circular, es parcial de arriba, solamente que se va a restar. O sea, cuando está afuera se suma los radios y cuando está adentro se va a restar los radios. Hasta aquí, entonces, está esa fórmula. O sea, el alumno que se olvida la fórmula, porque esta parte es bastante fórmula. El alumno que se olvida la fórmula, y al toque lo puede decir, no se demora más de 30 segundos. Ya vamos a ver, entonces, ahora las preguntas. Vamos a la pregunta uno. Un momento, un momento. Hemos hecho esto. Pasamos a la gente. Dos engranajes en contacto. En muchas empresas, por ejemplo, de mecánica, van a usar los famosos engranajes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un engranaje se mueve, de hecho, va a jalar al otro. Eso, por ejemplo, lo van a ver en, si se consigue un reloj antiguo, muy antiguo. Que era, amanecía, se ponía la hora amanecía. Lo que vas a hacer es desarmarlo, como ya está en el antiguo, ya nos sirven prácticamente esos relojes. Le desarmas y van a ver esos tipos de engranajes. O sea, uno se mueve viendo y bajando al otro. Entonces, cuando uno de ellos se mueve, por ejemplo, el de acá se mueve, el de aquí, con color verde. El de acá se mueve, en sentido. El otro, ¿cómo se mueve? ¿En qué sentido se mueve? Del lado opuesto. ¿Así? ¿O sentido contrario? Sentido opuesto, ¿no? Ya, ok. Sentido opuesto. Claro, porque la luna a veces se confunde y piensa que va al mismo sentido. No, no, no. Va a sentido opuesto. Ya. Por eso te dije, es importante que ustedes se consigan objetos que sean engranajes, para que lo puedan entender. Porque si no, las preguntas no lo van a entender. Cuando gira uno al otro, ¿cómo gira? ¿En qué sentido? No se va a entender. En todo caso, aquí lo estamos aclarando. ¿Ya? Estamos aclarando. El ángulo que gira, el de aquí, no es lo mismo que está acá. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso, los engranajes son diferentes tamaños. Pero si fuese en el mismo tamaño, sí. Sí, sí, sí. Pero aquí son diferentes tamaños. Entonces, en forma general, los ángulos que gira dos son distintos, son diferentes. Pero sí va a haber una relación. ¿Cuál es la relación, profesor? Que el ángulo girado por esta rueda, llámale A, llámale A, llámale A, y a esto llámale B. Entonces, el ángulo girado por la rueda A, este teta se refiere al ángulo que está girando. ¿Ya? Acá lo estamos viendo, el ángulo girado. Acá también, ¿no? El ángulo girado. Por su radio, la radio, le he llamado para esta radio R mayúscula, es la misma que el ángulo girado por la rueda, por el engranaje B, multiplicado por su radio. Entonces, esta radio de A, esta radio de B. Algunos ponen B minúscula, o R minúscula, como quieras. La cosa es que tú tengas dos engranajes, lo llamas engranaje A, engranaje B. Un ángulo del engranaje A, lo pongo así. Un ángulo del engranaje B. Radio del engranaje B, así lo denoto. Bueno, este símbolo es más entendible. Porque pongo R mayúscula, R minúscula, y el alumno no se recuerda de dónde vienen esos radios. Entonces, el ángulo por su radio es igual, el engranaje de A, su ángulo por su radio es igual al ángulo por radio del otro engranaje. O sea, esa es la relación. También se cumple el número de vueltas. Entonces, la cantidad de vueltas que da N, vamos a denotar los números de vueltas. ¿Ya, jovencito? Cuando vemos N en los ejercicios, se refiere el número de vueltas. O cuando escribimos letra N, su A, número de vueltas que da la rueda A engranaje A y así. Así, fuera de radio respectivo, es la misma que también el número de vueltas del engranaje B por su radio respectivo. Entonces, en los engranajes se cumple lo mismo. Tanto el producto del ángulo por su radio, como el número de vueltas por su radio. Y obviamente, las longitudes que se mueven son la misma. ¿Por qué son la misma? Porque si uno avanza, tú giras tres centímetros. El otro, como está también engranado, va a girar tres centímetros también. Es la misma. No puede girar más ni menos. O sea, la misma longitud va a girar. La misma longitud. ¿Ya? Eso es. Esa misma propiedad, no sé si pueden observar, aquí en las poleas son idas por una correa de transmisión. Otra polea, otra polea. Eso, por ejemplo, lo han visto donde. Allá, cuando vas a la renovadora de calzados, ¿no? Hay una correa por aquí, correa por aquí, y por aquí lo comienzan a poner. En esa parte que está la lima, me parece la lima, y ponen tu zapato. Y lo comienzan a limpiar bien tu zapato. También, ese tipo de correas, lo ha visto en la carpintería también, cuando quieren también polir alguna madera. Hay muchas formas, pero esta es una de ellas. Esta es la más clásica, la más frecuente que hay. Obviamente que hay modernas que a veces lo pasan a horno, lo que sé yo, y ahí ya hacen otro tipo de trabajo. Pero estas son formas tradicionales que hasta ahora todavía se hacen usando. En las carpinterías, en la renovadora y en el calzado. La fórmula es la misma, mira, fíjate. El ángulo, acá está, y también el número de vueltas. Esa proporción es la misma. Y también la longitud que dan. Si aquí en la faja hacemos que gire 8 centímetros, acá también va a girar esta rueda de 8 centímetros. El detalle está que aquí ya la forma de cómo se mueven ya es diferente. Mira, el A se mueve en este sentido, el A se mueve en este sentido, y acá el B se mueve en este sentido. No es, no es, no es lo contrario como en el otro. Es diferente, entonces, el movimiento. Muy bien, muy bien, jovencito, muy bien. Vamos a sacar esto de aquí. Esto va por aquí, y el acá también va por aquí. Ahí está, ¿no? Ahí está la rueda, y ahí está. Así va a girar. En esa forma va a girar. Ya, hasta aquí, entonces, el detalle está de terminar la fórmula. Ahora, ¿cómo sale esta fórmula de aquí, profesor? Fácil. Como son engranajes, si acá se mueve una longitud de 3 centímetros, hacemos que se mueva. Entonces, acá también se mueve, ¿cuántos centímetros? 3 centímetros. 3 centímetros. Por lo tanto, por lo tanto, ya, entonces, aquí, si se mueve 3 centímetros, aquí también se va a mover 3 centímetros. Por lo tanto, las longitudes recorridas son iguales. Esa es la teoría. Para una longitud, ¿cómo se termina? Una longitud, tengo acá, el ángulo que gira por su radio, ¿no? La radio es R. O sea, el ángulo que gira, ¿ya ves? El ángulo que gira. De esa forma se calcula. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo, estás en este punto, giro a este punto, esta longitud, la he llamado longitud R sub A. Estaba en este punto, al girar esa longitud, le hemos llamado longitud R sub B. Ahí está. R sub B, y aquí R sub A. Está en este punto, y se giró esto de aquí, la rueda B. Las longitudes son iguales, pero la longitud es el ángulo por su radio. Obviamente que el ángulo es radianos. Acá también, el ángulo por radio es la longitud. O sea, esta fórmula es fácil de mostrar. Ya. Listo, jovencitos. Vamos a... Engranajes unidos por un eje común. A ver, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? La pesa. Tú agarras una, levantas pesa, dos discos. Ahí está. Está entonces unidos por un eje común. Sí o no, jovencito. Está unido, tú lo levantas. Ahí está, estás levantando la pesa. El ángulo que gira, no necesariamente las pesas son iguales. Obviamente que ya sí en el gimnasio, pero aquí no siempre. Entonces, los radios pueden ser diferentes. Este es el granaje A, granaje B. Entonces, va a girar de este punto a este punto, una longitud. De aquí también va a quedar una longitud. Los ángulos girados son la misma. Los ángulos girados entre ellos son la misma. El número de vueltas que da uno de ellos va a ser igual al número de vueltas que da el otro. ¿Por qué? Porque están unidos por un eje común. Es como si fueran sellados. Si están sellados, mueves uno de ellos, mueves el otro. Necesariamente. O sea, si mueves uno de ellos, el otro se va a mover porque están unidos. O sea, ese eje común está pegado a él. Es parte de él. Entonces, al mover uno, al mover uno, él no se mueve necesariamente. No se mueve. Si aquí lo mueves, obviamente que aquí también se va a mover. Este ángulo barrido es lo mismo que está acá, este ángulo barrido. Porque están unidos con esta barra. O también dos poleas concéntricas. O sea, hay dos poleas que se han pegado. Esta es la polea grande y la polea pequeña. La misma. El ángulo que barren estas poleas unidas por un eje común o son concéntricas. También tiene la misma cantidad de vueltas que dan. Esas son las fórmulas. Las fórmulas. ¿Qué hay? Hay que saber la pregunta. ¿Cuál de ellas me están dando? Claro, el alumno que no ha revisado la teoría, está en su libro. Obviamente que va a tener dificultades en la resolución de ejercicio. Este tema es la más tediosa, la más complicada, pobre. De todo el curso de trigonometría, esta es la más complicada. Debido a que hay muchas fórmulas y no son usuales estos elementos en la vida cotidiana. Los demás temas de trigonometría son elementos muy frecuentes en la vida cotidiana. Es por eso que se entiende. Triángulo, ángulo doble, ángulo triple con la mano izquierda, incluso si lo haces. Ya, tengo una consulta hasta aquí. ¿A qué hora acaba la clase para más o menos controlar mi tiempo? 11.50. 11.50. Ya, ok, gracias, gracias. Ya, sigamos entonces a la pregunta 1. Ya, vamos a la pregunta 1. Tenemos una rueda de un mototaxi. El mototaxi, por ejemplo, es una herramienta que usted lo utiliza, la hora utilizado, donde vive. ¿Sí? La página, me dicen por ahí, profe, 352, no sé. Ah, ya, la clave. 352, ok. Muy bien, la clave, por ahí me están dando. La clave, dice, la clave, la clave. Muy bien, Catherine, muy bien, Molly. Muy bien, muy bien, Joel. Ya, la mayoría se ha lucido. Muy bien, Valedy, muy bien. Ya, gracias por su respuesta. Dice que la rueda delantera de un mototaxi tiene un radio de 28 centímetros. Acá, el radio es 28 centímetros. Nos juntamos. 28 centímetros. Este radio, 28 centímetros. Si da 200 revoluciones, ¿qué se entiende por revolución? A ver, escribe en el chat, ¿a qué se refiere a revolución? Porque solamente hay 5 o 6 que me han respondido de los 30 que hay. De los 26 que están ahorita presentes. Entonces, hay 20 que no están respondiendo. Claro, una revolución es una vuelta. Sí, tiene razón. Una revolución es una vuelta. O sea, cuando gira, da una vuelta, es una revolución. Bueno, entonces, ¿ha dado cuántas vueltas? 200 vueltas. Ha dado 200 vueltas. 200 vueltas ha dado. Entonces, la rueda, la rueda tiene... Un radio de 28 centímetros. Ahí está. Y va a dar 200 vueltas. Determine la longitud que ha descrito. O sea, ¿qué tan lejos llegará la longitud que ha descrito? A ver, ¿qué fórmula utilizamos? A ver, ¿te parece esta fórmula? ¿Qué dice usted? A ver, ¿qué dice usted? ¿Esta fórmula? Sí. Esta fórmula. Entonces, cuando la rueda... Está rodando. La forma de utilizar más conveniente sería el de acá. Esta primera. Esta es la más usual. La más frecuente. Esta de aquí debes acordarte. Es la más frecuente. Por lo tanto, N se refiere al número de vueltas que nos están indicando... ¿Cuántos son? 200 vueltas. Ahí está. 200 vueltas. Y es igual a qué? La longitud. La longitud describe de aquí hasta aquí, ¿no? Hasta donde llega, donde llega, donde llega. Es de centro a centro. Claro que coincide con la línea horizontal. Ahí llegó. Pero como te dije, hay momentos que la pista es media circular y así. Entonces, esta longitud. Esta longitud. Vamos a llamarle de... Vamos a llamarle de... Por lo tanto, aquí va. ¿Qué tan lejos llegará? Vamos a llamarle de distancia. 2 pi por su radio. El radio de él es cuánto? 28 centímetros. 28 centímetros. Fíjate bien la unidad. Entonces, ahí lo mandamos a multiplicar, jovencitos. ¿Y de cuánto nos sale? A ver, 400, 400, ¿sí? Por 28 centímetros. Profe, no hay clave, profesor. Pero fíjate bien la unidad. La unidad está dada en metros. En metros ha estado la unidad. A ver, dime, jovencitos. 352, ¿sí? A ver, en el chat. Sigo leyendo. ¿Sí? Sí, yes, yes. Muy bien, gracias, gracias. La respuesta es la B. Ahí está. Entonces, como están viendo, el único problema de este tema es... Recuerde bien la fórmula. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Es el único dolor de cabeza que tenemos en este tema. Te voy adelantando. En el examen que se va a desarrollar es la primera clase y segunda clase. Esta clase no entra, jovencitos, porque de mi parte sería un poco ilógico indicarte que hay temas que puedes al toque entenderlos. Sí, algunos sí, algunos sí. Pero no todos, pues, jovencitos. Sí entendemos, pero no todos podemos aprender que darle a memoria. Entonces, para no perjudicar sus notas, sea pues, estos son de los dos primeros exámenes. Siempre, en la semana del examen, siempre a usted le va a poner los temas anteriores. Pregunta número dos. Ya. Acá sí, acá sí tengan cuidado. ¿Qué clave les ha salido, me dicen por ahí? Hay varios que me están respondiendo. Sale dos, sale dos, sale dos, sale dos. Muy bien, sale dos por ahí, me dicen. Ya, muy bien, su respuesta. Vamos a ver. Mira, esta ruta lo voy a separar en dos partes. Una primera parte de A hacia B, en este punto, y la otra parte de este punto hacia C. Yo quiero determinar cuántas vueltas se ha dado del punto A hasta el punto C. ¿Qué voy a aplicar? Primero voy a aplicar esta propiedad para esta parte de A hacia B. ¿Por qué, profesor? Porque ahí notamos, aquí estamos notando, de que tienes una rueda sobre una pista. Y la rueda está encima de la pista circular. ¿Qué nos dice la formulita? Está muy pequeño, tal vez, si no lo revisas, tal vez. Ahí está. La rueda viene a ser el número de vueltas. Por aquí. El número de vueltas que tiene acá. El número de vueltas. Voy a llamarle NS1. Está dado por, ¿por quién? Esta, la longitud que está acá. Ah, pero ya lo demostré la fórmula. Dice, el ángulo que está acá, este ángulo. Este ángulo. Y ya está demostrado la fórmula, por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula. Este ángulo. En radianes. Este ángulo es pi. 90 grados, pi medios. Entonces, 90 grados en radianes sería pi medios. Ahí está, pi medios. ¿Por quién? Por la suma de los radios. Este radio es 3, 3, 3, 1. Su radio es 4. ¿Sobre cuánto? Tosti, el radio de la rueda que está aquí, de la que está girando. No te olvides que es 1. Listo, jovencitos. ¿Ahí cuánto sale? A ver, a ver. Sale uno, nada más sale. Sale uno. O sea, ha dado una vuelta. No te sorprendas si dio media vuelta. O sea, no ha llegado a dar todo un giro completo. Media vuelta, tres cuartos de vuelta. O sea, a veces sale fracciones. Para la segunda parte, para la segunda parte, como están viendo, estamos aquí. Ahí está. Esa es para la segunda parte. En la segunda parte, en el segundo tramo, la rueda está dentro de este, de esta circunferencia, esta pista, ¿no? Circular. Entonces, vamos a llamarle NSU2. NSU2, de la mía forma, el número de devueltas, lo calculamos como, a ver, el ángulo en radianes. ¿Ese ángulo cuánto es? A ver, en el chat, en el chat, pi medios. En el 1, es 180. Claro. 180 grados. Que equivale a pi. 180 grados. Ten cuidado. Algunos han puesto pi medios. No, es para él. Mira el ángulo, el ángulo que está acá, jovencito, el ángulo. Claro, es 180 grados, pero tenemos que llamarle a radianes. Sería pi. Diferencia de los radios. De esta acá es 3 por dato. En otro problema puede ser 4, 5, 3. Y el radio pequeño es 1. La diferencia sería 2. 2 pi es radio de la rueda que estamos trabajando, la rueda pequeña. Y aquí sale 1. Muy bien, jovencito. La suma sería 2. Ha dado 2 vueltas de la rueda del punto A hasta el punto C. Muy bien. Siguiente ejercicio. La pregunta 3. Pregunta 3. A ver, tienes una bicicleta. Esa bicicleta, obviamente, cuando nos hablan, es porque estamos sobre una pista. No estamos en el aire. Porque si está en el aire, no hay ninguna relación entre la rueda delantera y la rueda trasera. No hay ninguna. Tú puedes hacer girar la rueda mayor y no siempre va a ser la misma que la rueda menor. La longitud que escriben no se puede establecer el ángulo por ambos barrios. No se sabe. No se sabe. Pero si está en la pista, sí. Hay una comunicación entre ellos. Cuando está en la pista. Cuando está en la pista. Es como si fuese ellos están enlazados con eje. Porque están en una pista. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar. Esa de aquí. Esta. O cuál. O esta. Está por una correa de transmisión. No hay una cadena que lo transmite. Por lo tanto, eso no puede ser, profesor. Ya. Porque aquí hay una cadena. Como ustedes pueden ver, aquí va a ir una cadena. Entonces, es como si fuese una polia de transmisión. Se supone que si ustedes han manejado. Han manejado. Aquí hay como una cadena. Una cadena que está girando. Acá está. Y está haciendo que uno avance y otro también. Estén comunicados. Muy bien, jovencito. Muy bien. Por ahí me dicen la clave. En esa letra 26 pi, 24 pi. Uy, van dando diferentes respuestas. Algunos dicen la E. Otros dicen la D. Ah. Vamos a ver cuál será la respuesta correcta. Veamos acá. O sea, cuando tienes una bicicleta. Entonces, hay una correa de transmisión. Está dado de esta forma. ¿Qué es lo que entonces podemos ver? Que el ángulo girado. Esta es la rueda menor. Vamos a llamarle. A. Ahí le llamamos A. Y ahí le llamamos B. El ángulo girado. Por A. El ángulo girado por A. O barrido por A. Por su radio. Radio de A. Es igual. Al ángulo girado. Por B. Por su radio de B. Estamos trabajando lo normal. Porque uno dice. Profesor, yo levanto mi. La rueda hacia arriba. Y yo hago ese. Y sale otro efecto. Sí, pero de eso ya no está hablando. Ya. Sería. Prueba el contexto. Ya. Sigamos. ¿Esta rueda cuánto es? Esa radio. Por dato. De la rueda menor es 20 centímetros. Y de la otra es 30 centímetros. Ahí se va un cero, un cero. Por lo tanto. Podemos establecer una proporción. Si deseas. El ángulo barrido de la rueda A. Con el ángulo barrido. De la rueda B. Están en la proporción de cuánto? De 3 es a 2. Si quieres multiplicas por K. Para poder igualarlo. Esa es la proporción. De 3 a 2. Pero pueden utilizar esa aritmética. Con el dato que nos están dando. Vamos a ver el dato que nos da. ¿Qué nos dice el dato? Determina qué espacio debemos recorrer. O sea, la longitud. De tal manera que los anoterminados. Por ambas ruedas sumen. Una vuelta. O sea, el ángulo girado. Por la rueda A. Con el ángulo girado. Por la rueda B. Es una vuelta. Una vuelta cuando es jovencitos. 2 pi. Ya. A ver. ¿Quién se quiere lucir? Va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, por eso hemos igualado acá. Porque el tanteo acá no lo puedo hacer. 3 es a 2. No es nada inmediato. Por lo tanto, reemplazamos. 3K, 2K, 5K. 5K. Despejamos. 4K es 2 quintos de pi. 2 quintos de pi. Listo. Vamos acá. Entonces, la longitud que escribe. Están viendo la distancia o longitud. Acá está. Es lo que están pidiéndote. La longitud. Es la misma. Para A o para B, la misma. Fíjate bien la teoría. La longitud que escribe la rueda A. En ese instante. Es la longitud. En la clase anterior también se dijo que es. El ángulo barrido por su radio. La radio de A. Ya. Para B. Es lo mismo, joven. Es lo mismo. Entonces, la longitud que escribe. La distancia que escribe. El ángulo, ¿cuánto es? El ángulo de A sería 3 por K. O sea, sería 6 quintos. De pi. Ahí está. 6 quintos. Por su radio. Radio es 20. Ya. Ahí, ¿cuánto sale, jovecitos? 24. Pero como la unidad estaba en centímetros. El radio está en centímetros. Entonces, sería 24 centímetros. La alternativa D. D. Entonces, cuando tengas un problema de bicicleta. Ya sabemos. Ya sabemos qué vamos a usar. ¿No? Dos poleas unidas por una correa de transmisión. El alumno que tal vez no se recuerda. Se confunde. Es porque no ha sido muy observador cuando ven una bicicleta. Aquí hay una correa. Es como una faja. ¿No? Hay una de. Es una cadena. Esa es la faja que hace que ambos se comuniquen. Bueno. Entonces, les recuerdo que lo revisen. Lo revisen. Ya. Sigamos. Sigamos. Esta pregunta sí es un olor de cabeza, joven. ¿Alguien ha resuelto? No. Esta pregunta está. El azul de la pregunta está un poquito fuerte de analizarla. Está muy complicada. Aquí sí se han. Se han. El level está un poquito fuerte. La alternativa D. Uy. No he puesto la alternativa D. No le he puesto la hojita. La clave. La D me dicen por ahí. La D. La D. Es. ¿Cuánto es? Siete medios. Más. Siete medios. Más. Cuatro. Raíz. Tres. Sobre pi. Ya. Ok. Ok. No tengo ahorita la. No he puesto la alternativa. Se me pasó la alternativa. ¿Y a qué hacemos aquí? Me están haciendo el chat. La E. Dicen otros. La D. La E. Ya. La que empieza con siete tarsio. Dicen otros. Ya. Van por acá. Calcule el número de vueltas. Que da la rueda de un metro. Tiene un metro de radio. A recorrer el perímetro. Acá hay un problema también. Esta de acá debe ser una línea punteada. O sea. La figura debe ser así más o menos. Así debe ser la figura. Esta línea no debe haber. Tampoco esta línea. Y tampoco. Esto de aquí. No debe haber. Solo debe indicar mis líneas punteadas. Que aquí. Radio. Líneas punteadas. Radio. Este es el centro del sector circular. Es lo que me quiere indicar. ¿Por qué? Porque si no la rueda no va a salir. Pues joven. Si acá está en la circunferencia. La rueda ¿por dónde va a salir? No va a poder. Va a estar girando sobre esa circunferencia. Habría que tener que poner acá líneas punteadas. La circunferencia en todo caso ¿no? Líneas punteadas. Dando a entender que ahí estaba. Porque si no la rueda no va a poder girar joven. No va a poder salir. ¿Por dónde saldría la rueda? Si está esta línea. Se tendría que darse toda la vuelta para que salga. Ya. Entonces. Ahí está el problema. Entonces tenemos que aclarar esa situación. Ya. Entonces una vez más. La figura es así. La figura para los que no han podido entenderlo. Porque yo al inicio también me compliqué la vida. Y así. Pero si aquí tienes una circunferencia. ¿Cómo va a hacer eso? Y luego tuve que poner en papel lo que quería decir el autor ¿no? Ahí está. Entonces ahí está el centro. Y de ahí va a haber líneas punteadas. Indicando que es un sector circular. Y que por aquí hay una circunferencia. Ahora sí ya. Vas a entenderlo. Ya. Ok. Listo. Entonces. ¿Qué hacemos? Vemos aquí de este punto A al punto B. ¿Cuánto? 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 ¿Ha descrito? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Esta longitud cuánto es? ¿Por qué? Porque esta longitud es asociada a este ángulo. Que está aquí. Miren. 90 a 90. Unimos. 90 a 90. Unimos. Entonces por geometría. El genera una bicetriz. 30. 30. Bueno. Todavía no. Todavía no le digo 30. Todavía no. Ya. Entonces. Esta longitud que está de AP. Es igual a APB. ¿No? 90 a 90. Esto por dato. ¿Vale cuánto? Por dato. Fíjate. PA. PA. Igual a PB. 4 raíz cuadrada de 3. Esto vale 4 raíz cuadrada de 3. 4 raíz cuadrada de 3. 4 raíz cuadrada de 3. Es eso. Esta longitud. ¿Cuánto vale? ¿Se sabe o no se sabe esta longitud? Ya me dice que. 4. 4 raíz cuadrada de la longitud. APB es 60 grados. Por lo tanto como es bicetriz. Acá es 30 grados. 30. El cateto que se lo pone. Sería cuánto? 4. ¿Por qué? Porque a este ángulo. Se lo pone 4 raíz de 3. Por lo tanto. A 60. Es esta longitud. Por raíz de 3. Por lo tanto. Es 4. Hay una simetría. Listo. Este es 60 grados. 60 grados. Acá también es 60 grados. Listo. Todo vale 120. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo esta longitud. Esta longitud. Para calcular el número de vueltas. ¿Cuánto da sobre un? ¿No? Sobre una línea. O sobre una vez. Un torno. Hay esta longitud. Hay esta longitud. Longitud. Sería longitud total. ¿No? Es una manera. Es una forma que usted puede hacerlo. ¿Ya? Pero también me interesa a mí a radio. Ya. Listo. El radio es 4. El radio es pequeño. Ahora. Pero también puedo hallar el número de vueltas que hay de aquí a aquí. ¿Cuántas vueltas ha dado de aquí hasta aquí? De A hacia L. El número de vueltas. A ver. Formulita. ¿Qué necesita para hallar el número de vueltas? El número de vueltas. El primer número de vueltas. ¿Se acuerdan la fórmula? Cuando las. Cuando está. La circunferencia adentro. El ángulo. 120 grados. Ponte 120 grados, jovencitos. Estamos aquí. En esta. En esta rueda. Está dentro de la circunferencia. Dos pi. R. El ángulo dos pi. R. No, dos pi. Este. Tercio. Disculpen. ¿Por quién? Suma de radios. Diferencia de radios. Diferencia de radios. El radio mayor es cuatro. El radio menor es uno. Sería tres. Dos pi. El radio de la rueda pequeña. Es uno. Y ahí sale uno. Por lo tanto. Del punto A. Hasta el punto B. Ha dado una vuelta. Ha dado una vuelta. Ahora vamos. Del punto B. Al punto P. ¿Cuántas vueltas va a dar? ¿Cuántas vueltas va a dar entonces? Él. ¿Cuántas vueltas? Ya. Ahí está, jovencitos. Listo. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer esta longitud primero. Ya. Aquí le he llamado a él. O si no, acá también, ¿no? La llamamos a esta de acá. Esta de aquí. Aquí está el centro. Ahí, color rojo. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? Y este centro hace esta de aquí. Ya. Esto. Esa longitud. Esa es la longitud que describe. Esta rueda. Que está aquí. Cuando está en este punto A. Da este giro. Llega acá. Este puntito que está aquí. O sea, esta rueda. Va a girar y va a llegar acá. Ya. Entonces, este es lo que hay escrito. Lo que ha dado esta longitud. Porque para hallar el número de vueltas. Debo ver esta longitud. ¿Esa longitud cuánto vale? ¿Alguien puede indicar cuánto vale esta longitud? ¿Cuánto vale esta longitud? Dos. Dos. ¿Alguien le puede decir cuánto vale esta longitud? Voy a llamarle N su dos. ¿Esa longitud cuánto vale? Dos. Uno. Ya. El número de vueltas sería la longitud entre dos pi R. O sea, ahí, de aquí. Para hacer el número de vueltas. A ver, algunos han olvidado. Para saber el número de vueltas. Acá lo escribo. El número de vueltas que da una rueda. No interesa la superficie. Recta o la longitud que es la longitud que escribe del punto inicial al punto final. Yo necesito hallar la distancia o esa longitud. Esa longitud es la longitud es la mitad de una circunferencia, fíjate. Pi. ¿Sí? Es pi. Si fuese completo sería dos pi. ¿Sí? Sobre dos pi por la radio. La radio es uno. Ahí sale un medio. Dio la mitad de vuelta. No. La mitad de la vuelta dio. Y yo a este punto he dado solamente la mitad de la vuelta. Ya. Aquí. Desde esta rueda hasta esta rueda. Hace todo este recorrido. No te olvides que siempre la rueda sobre una recta es perpendicular. Es decir, aquí tenemos que trazar una perpendicular. Levantar una perpendicular al centro. De la rueda. Ahí está. Acá también. La perpendicular. Entonces, esta longitud que está aquí. Me dijeron cuatro raíz de tres. Acá también la misma. Cuatro raíz por raíz de tres. Cuatro raíz por raíz de tres. Vamos entonces a la longitud. Tres. Número de vueltas. Es la longitud. Que es cuatro raíz por raíz de tres. Sobre. Dos pi por radio. No te olvides que radio vale uno. Entonces, ¿cuánto sale? Dos raíz por raíz de tres. Sobre pi. Ya. Ese es el N sub tres. Nos falta ahora el N sub cuatro. También nos falta. ¿Quién profesor es el N sub cuatro? Esta rueda estaba aquí. Y para que llegue aquí, ha hecho todo este giro. Ha hecho todo este giro. Ha hecho todo ese giro. Sí, mira, la anterior. Este es R. Este es un radio. Radio. Este es un sector circular. Cuando la rueda gira. Lo que va a generar es un sector circular. No te olvides. Acá también es un sector circular. Solamente que esto sí se conocía. A ver. Acá es noventa. Acá también es noventa. Recuerda que se ha levantado para particulares. Para determinar. Por geometría. Se tiene que trazar siempre una particular al centro. Y este ángulo, ¿cuánto es jovencito? Me dijeron que es sesenta, creo, ¿no? Sesenta grados. Como todo es ciento ochenta. Este ángulo pequeñito, ¿cuánto vale? ¿Alguien puede indicar este ángulo pequeño cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ciento veinte. Ciento veinte. Ciento veinte. Entonces, esa longitud de color rojo. La longitud de color rojo es teta por r. Teta por r. No te olvides. La longitud es el ángulo por el radio. El ángulo en radianes. El ángulo en radianes. El ángulo siempre se mida en radianes. Ya. Abajo sería dos pi. La radio es uno. No te olvides. La forma es así. Y arriba va la longitud. Teta. Me dijeron, ¿cuánto es? Este, ciento veinte. Ciento veinte es dos pi tercios. Sí. ¿Cuánto? Dos pi tercios. Dos pi tercios. Ya. Dos pi tercios. La longitud de este arco es teta por r. Teta es dos pi tercios. Y el radio es uno. Aquí, ¿cuánto sale, jovencitos? Aquí no sale. Dos cuando se va. Un tercio creo que sale. Habla, habla. Un tercio. Listo. Un tercio. Listo. Como hay una simetría, esta, el número de vueltas que hay acá, va a ser acá el número de vueltas. Acá también. Para que de este punto llegue acá. Porque debe terminar. Ahí está. Entonces, hay una simetría. Ya. A ver, vamos por aquí. A ver, vamos a sumar entonces. Sumemos. La respuesta. La respuesta. Sumemos. ¿Esta cuánto es? Este es uno, ¿no? Uno. ¿Más cuánto? Más esto de acá, que es un medio. Más. Esto de acá, que es. Dos retres sobre pi. Pero como es la misma que está acá, es la misma. Entonces, como hay una simetría, sería cuatro. O el doble de él. Indicado para que no te pierdas. El doble de él. El doble de él. ¿Más cuánto? Más. Esta parte que es un tercio. ¿Ya? Sí, por ahí me está escribiendo. A ver. ¿Qué me dicen? Ya. 120. Ya listo. ¿Algo nos falta, joven? ¿Algo nos falta? Dos y dos son cuatro. Aquí nos sale cuatro. Raíz cuadrada de tres sobre pi. ¿Sí? Y lo que nos falta es esto, ¿no? Para que llegue acá, termine. Porque dice, da la vuelta completa para que termine ahí. Tenemos que ponerle dos veces un medio. Si no es nombre clave. Mira, por ejemplo, acá, así como está, súmelo, mira. Uno más un medio, tres medios. Uno más un medio, tres medios. Más un tercio. ¿Cuánto sale acá a ver? Eh, nueve, nueve, once sextos. Fíjate. ¿Hay clave once sextos? No, no hay clave. ¿O hay clave? No. Aquí lo que ha hecho el autor es, vamos a sacar, voy a poner esto de aquí. Es que esta rueda de acá empieza, hace esta de acá, está recorrido, está recorrido y tiene que volver a lo mismo. La vuelta completa, dice. Por lo tanto, hacemos lo mismo que está acá, que aquí ya hemos hallado que sale un medio. Ahora sí, si usted puede comprobarlo, ahora. Aquí sale uno más uno y dos. Dos más un tercio. Y ahí, jovencitos, ahora sí. ¿Qué nos sale? Siete tercios. Nos sale siete tercios. ¿Qué alternativa es? A ver, dilo, dilo. No he puesto la clave. ¿Qué alternativa es? La D. La D. Ya, ok. Entonces, si yo hasta cómo terminaba, no había clave, ¿no? O sí había clave. No, no. Hasta donde está el verde que llego, no, no, no. No hay clave. Entonces, para llegar a esa clave, el autor ha dicho que no va a llegar de nuevo acá lo mismo. Acá tiene que llegar también de nuevo. Con eso termina la vuelta completa, dice. Ahí termina la vuelta completa. O sea, si ahí inicia, ahí tiene que llegar para que sea toda la vuelta completa a ese perímetro. Es lo que dice el autor. Ya. Entonces, la D es la respuesta. Está un poquito complicado, ¿no? Un poquito. Otros dicen, profe, yo hallo toda esta longitud. Toda esta longitud, profesor, lo hallo, lo hallo, lo hallo, lo hallo. Y luego lo dividido entre dos PR, profe. ¿Sí? Pero hay un problema. Aquí a veces no tomas en cuenta este detalle, este detalle. Es por eso que a veces cuando tienes esquinas empieza el problema. Hay que ver también estos detalles. Estos detalles que están acá. Estos detalles hay que verlo. Porque he visto en libros que hay fórmulas de todo esto, ¿no? Se halla el perímetro de la figura, sí. Pero cuando son este tipo de eventos donde ya va a girar, ahí empieza el problema. Dolor de cabeza. Vamos a la pregunta cinco. Me parece que es. A ver, la pregunta cinco. Sí. Ya. Pregunta cinco. Vamos a la pregunta cinco. Cuando dice que un motor gira 800 revoluciones por minuto, ¿a qué se refiere cuando dice revoluciones por minuto? Que gira por minuto. ¿Ah? Que gira por minuto. Está bien, gira por minuto. Pero al final el minuto está bien. Pero cuando dice revoluciones por minuto. Que por minuto gira 200 veces. ¿Ah? Que por minuto gira 200 veces. Ya. A ver. Porque si esta pregunta no lo interpretamos, no va a salir la pregunta. ¿Alguien quiere participar? ¿Ya su compañero ha participado? Ok. Sí. Cuando dice. Acá, por ejemplo. Acá. Acá estamos leyendo. 800. Acá. Acá. Aquí estamos leyendo. En esta parte. Algunos están leyendo aquí también. No hay problema. No hay problema para 200. ¿Sí? Si dice para 200 es lo mismo que para 800. Claro. Aquí. Está indicando que por minuto da. 800 vueltas. O sea. Son 800 vueltas que está dando. Cada revolución es una vuelta. 800 vueltas por minuto. En un minuto da 800 vueltas. El disco duro, por ejemplo, que tú tienes, ¿no? O si no, a ver dónde. A ver dónde vemos esto. Un ejemplo donde un disco está girando, está girando, está girando, está girando. Es como la, en el taxi, ¿no? Que habíamos hablado. En el taxi, esa rueda está girando. Entonces, en un minuto, ¿cuántas vueltas puede girar, no? Cuando estamos en el aire, estamos en no girar y a una velocidad constante, ¿cuántas vueltas da en un minuto? Las poleas. ¿Qué entiendo por sistema de poleas? Se refiere a esto, sistema de poleas. Entonces, ahí está una polea, otra polea. Puede ser una cadena, una soga. Este es un sistema de poleas. Es que la figura no, no, no lo aclara bien, ¿ah? Mira, mira, la figura no, 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 no da idea del problema. Es muy abstracto el problema. O sea, para poder resolverlo, tengo que entender que es una polea, que es una faja, ¿no? Revoluciones por minuto. Eso tengo que entenderlo. Ya, listo. Entonces, el problema lo ha mejorado un poquito la imagen. Y acá está la imagen. Ahí está. Está volteado la imagen. ¿Qué pasó con la imagen? ¿Qué pasó con la imagen? Ya, pero la idea es la misma, ¿no? Está en la derecha o en la izquierda, es la misma. O sea, se ha reflejado la imagen. Se ha reflejado. Ahí está el motor. Esta polea, esta de aquí no lo ve en la polea. Acá está la polea, mira, ahí está la polea. Aquí está el eje. Ahí está el eje. Esta es la polea. Aquí está. No sé si se nota bien la polea. Ya se ve. Sí se ve ahora. Ya, ok. Porque acá en el dibujo original no se ve la polea. No se nota bien la polea. Es esa de acá. Esta es la polea. Ahí está la polea. Esa es la polea que está aquí. Ya. Lo han tomado foto de, entonces, directo y ahí no se nota muy bien. Está tapando. Aquí está un poquito mejor dibujado. ¿Qué no dice? Este de aquí también tiene, dice, un grosor y va girando. Este de acá. Este es el eje que tiene. Este es el eje. Este es el eje del motor. Que tiene un diámetro. ¿De cuánto es? 10 milímetros de diámetro. Ya. Entonces, como está unido por. Está unido por. Por la faja. A ver. ¿Qué se cumple? A ver. ¿Qué se cumple? ¿Alguien se acuerda que se cumple? La polea unida por cuerdas. Por una cuerda. Por una correa. Ahí está. Aquí está. Este de aquí. Y este de aquí. Está unido por una faja. Una correa. Ahí está, jovencitos. O sea, este eje. Que aquí va a girar. Está girando. Está unido. Con este otro polea. Con una correa. Con una correa. Una faja. Como quiera llamar. Ya. ¿Cuál es la propiedad que va a utilizar? La primera. La segunda. La tercera. ¿Cuál? Está hablando de número de vueltas. Recuerda que revoluciones por un minuto. Se refiere al número de vueltas. Y un minuto. La tercera. La tercera. Muy bien. La tercera. Como dije. Este tema es un poquito delicado. Debido a que. Tienes que aprenderte bien la propiedad. El problema. Te va a dar. Tú tienes que recordarte bien la propiedad. Vamos por aquí entonces. Vamos por aquí. ¿Qué nos dice? Que el número de vueltas. Queda. Véamole. A. Al motor. Llámale. Vé. A esta otra polea. De A. Por su radio. De A. Es igual. Al número de vueltas. Que da. Esta polea. Llamado B. Por su radio. Que tiene. Ya. Eso vamos a usarlo. Listo. Vamos al problema. El número de vueltas que da. Es ochocientos. ¿El radio cuánto es? ¿Cuál es su radio joven? El diámetro es diez. Su radio será cinco. El otro da doscientos revoluciones. Está en la misma unidad. Por minuto. Y aquí sí no sé cuánto es. Dejo incógnito. Y de ahí despejamos. A ver jovencila despejamos. El radio. De la polea B. ¿Cuánto es? El radio de la polea B. ¿De ahí cuánto sale? A ver. Ayúdame. Ayúdame. Veinte. Veinte. Gracias. Sale veinte. Claro. Es la misma unidad que estamos trabajando. Y ahora. ¿Qué dice la pregunta? A ver. Vamos a leer bien la pregunta. ¿Qué dice el ejercicio? Calcule el diámetro. ¿Qué es el diámetro jovencitos? El doble de radio. Sería cuarenta. Cuarenta. Muy bien. Cuarenta. El doble diámetro es el doble de radio. Eso es lo que pasa. Por ejemplo. Este es el motor que está girando. Pero es mucho. No, no. Quiero bajarlo de intensidad. Y como quiero bajar de revoluciones por minuto. Lo vamos a unir. Mediante una faja o una correa. Con otra polea. Pero esto. Entonces. Eso viene a ser entonces. En situaciones ya. En las. En las empresas. En calzado. A veces. No. Mucho. Mucho. No. No. Quiero motor. ¿No? Yo paso mi zapato. Usted va a renovar el calzado. No. Demasiado. No. Al zapato se le ha llevado la mitad de la suela. Entonces. Hacen a veces sistemas. Hacen arreglos. Para que pueda mejorar. Lo otro sería cambiar. Pues jovencito. De máquina. Cambiar de máquina. Imagínate. En esta altura. La pandemia. Nos sale muy caro. Ya. Listo. Pregunta seis. Vamos a la pregunta seis. Tren. Bueno. Llaman tren. ¿Qué clave dicen algunos? A ver. Sale la. La A. Me dice. Profe. Sale la A. La A. La A. La A. La A. La A. Ya. La A. Por ahí me dice. La A. Ya. Ok. Sí. Han entendido por fin. Ya. Ya. Este sí. Interesante. Algunos sí lo han llevado el año pasado. Estos otros no. No todos. Algunos son de tercero. Es por eso que no puedo hacerlo rápido el problema. ¿No? Si hay otro. Triángulo rectángulo. Han llevado en tercero. Segundo. Primero. Así un poquito más rápido. Pero aquí jovencito. Este es un dolor de cabeza. No podemos hacerlo así. Sí. Ya. Vamos entonces al. Ya. Veamos. Te piden la velocidad de la colega 4. La velocidad. Ya. La velocidad de la colega 4. Se refiere al número de vueltas, ¿no? Cuando dice la velocidad, ¿cuántas vueltas da? Y la vuelta se está asociada a revoluciones por minuto. O si tal vez de revoluciones por minuto se dan, ¿cuántas vueltas están dando? Entonces, cuando son así poleas de esa forma, se depende de la velocidad. Se refiere a cuántas vueltas da en un minuto o cuántas revoluciones por minuto se da. Eso se refiere. Ya veamos. ¿Qué propiedad? Vamos a utilizar aquí. ¿Qué propiedad? Claro. La anterior profe. La anterior profesor. Ahí está. Ahí está, juezcito. Colegas unidas por una correa, una faja de transmisión. Esta, aquí vamos a utilizarlo. ¿Cuál? La primera, la segunda, la tercera. Dime, dime, ayúdame, por favor, ayúdame. Primera, segunda o tercera. Jovencito. La tercera. Segunda o tercera. Hable. La tercera. La tercera. Muy bien, jovencito. Gracias por ayudarme. Gracias, gracias. ¿Qué nos dice? Número. De revolución o de vueltas que da la primera, he llamado uno, por su radio, de uno, es igual al número de vueltas que da el dos por su radio. Estamos hablando del dos, primero del dos, porque el tres es como que ya no existe. ¿Ya? Por mientras el tres no existe, solamente estamos con el uno y el dos. Nada más. Ahí está, el uno y el dos. El uno y el dos. Ya, este uno, N1, ¿es cuánto? Setenta y cinco. Setenta y cinco. Arriba por minuto. ¿Y cuál es su? ¿Te reúno cuánto es? ¿Quince? Quince y medio. Quince y medio. Muy bien. Gracias, jovencito. Quince y medio. Ya, este, DN2. No te sabe. Claro, obviamente que no lo conocemos, número de vueltas. Y el radio. Cuarenta y cinco medios. Cuarenta y cinco medios. Cuarenta y cinco medios. Ya, cuarenta y cinco medios. Gracias, gracias. Se van. Y de ahí también se puede generalizar a radio, ¿no? Porque si el dos lo delimitaba, radio, radio también quedaba. Ok, ok. Y de ahí nos sale, jovencitos, el NSU2. Ya. Entonces, el número de vueltas por minuto, ¿qué nos da? ¿Cuánto es? A ver, ¿alguien nos puede indicar cuánto sale? Veinticinco. Veinticinco. Veinticinco revoluciones por minuto. O sea, por minuto está dando veinticinco vueltas. El dos. Pero el tres, ¿es la misma o no es la misma? Sí, por estar. Sí. Claro, porque están unidos. Cuando están unidos, el número de vueltas que da dos es igual al número de vueltas que da. Ahí está. Se llaman poleas concéntricas. La rueda mayor con la rueda menor, al estar unidos, dan número de vueltas iguales. Ahí está, número de vueltas iguales. Por lo tanto, ah, también los ángulos, ¿ah? Por si acaso. Por lo tanto, tenemos acá lo siguiente. Esto entonces viene a ser igual también a un número de vueltas que da la rueda tres. Ya. ¿Y por qué ella ya la rueda tres? Porque la rueda tres con la rueda cuatro está acá. Esta es la rueda tres y esta es la rueda cuatro. Están unidos mediante una faja. Fíjate bien, mira la faja bien. Mira, mira la faja. Ahí está la faja. Ahí está la faja. Es que tal vez no se nota bien la copia, pero ahí está. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Otra vez lo mismo o no, jovencitos? Otra vez aplico la fórmula. El número de vueltas que da la rueda tres por su radio es igual al número de vueltas que da la rueda cuatro por su radio. Ya. Reemplazamos los valores. El N sub tres es este veinticinco revoluciones por minuto. El R sub tres, el radio de la tres, ¿cuánto es? Diez. Porque la radio, no está en el diámetro, pero va a la mitad. Y el otro, ¿cuánto es? En el sub cuatro. No lo conocemos. Y su radio. Veinticinco. Veinticinco. Ya, jovencito. Ahí me ayudan a despejar. Me ayudan a despejar, por favor. Me ayudan a despejar. Sale diez. Sale diez. Gracias, jovencito. Sale diez. Claro, esto se llama revoluciones por minuto porque estamos hablando de esa manera. Con eso, esa es la información del problema. La alternativa A. Anita. Sigamos, sigamos. El tema está ganando. Sigamos, sigamos. Es la pregunta. Es la última, joven, o sigue más, otra pregunta más. Falta una más. La que es la última del compendio. Falta la séptima. Fue la séptima. Ah, ya. No le he puesto aquí, creo. A ver, a ver, a ver. Ya, listo, 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 listo. Estamos acá. Acá está. Esta es la pregunta número siete, ¿no? Sí, joven, ayúdame, por favor. Sí, la pregunta siete. Sí, profesor. Por aquí estaba. Ya ha pasado con la pregunta siete. Se borró, no se grabó. Ya. Lo que pasa es que se tiene la, al inicio está así, dice, ¿no? Este está al inicio. Ya, ahí está. Este es el suelo. Este es el suelo. A ver, de nuevo, lo voy a, acá dibujar. Ya. Listo. Ahí está el suelo. Ahí están las dos, eh, masas. ¿Qué clave te ha salido, ah? Ahí están las dos masas en el suelo, en el piso. Me dicen, profe, sale la, qué clave sale, la A, la B, la C. ¿Qué clave? Digan la clave. La A. Por ahí dice el profe, la alternativa A, la B, la C. ¿Qué clave sale? No me dicen la clave, joven. No quieren hablar. La B, por ahí dicen otros. La A, la B, la C. Ya están planteando, creo. Vamos a ver. Ya, listo. Estaba los bloques en el suelo y esta rueda va a girar. ¿Para qué, profesor? Para que la masa M se levante. Entonces, va a girar. Gira. ¿Pero cuántas vueltas va a girar? A ver, por favor, léalo, porque la pregunta se ha borrado. Tiene que girar una vuelta. Una vuelta. ¿Una vuelta cuánta es, ah? Dos pi. Entonces. Dos pi, dos pi equivale a una vuelta. Ya. La rueda A gira una vuelta. Una vuelta. Y la longitud que escribe, la longitud que escribe, la longitud que escribe, es dos pi o dos pi y R. Dos pi y R. Creo que está hablando de metros o centímetros. Joven, está hablando de metros o centímetros. Unidades. Unidades. Entonces. La longitud, al dar una vuelta, la longitud que está describiendo, ¿no? Esta polea es doce unidades. Por lo tanto, al girar, obviamente que esto se va a elevar. Cuando esto gira. Obviamente que lo va a levantar a la sora. Entonces. ¿Cuánto de longitud lo ha levantado? Alguien me puede decir cuánto de longitud. No me quieren hablar, joven. Del suelo. Así es. Al darse una vuelta. La longitud es dos pi y R. O sea. Ha sido doce unidades que ha hecho. Ha enrollado doce unidades. Entonces. Ese enrollo. Es la misma que aquí está describiendo, no, jovencito. Esta altura. Doce unidades. Si la rueda se enrolla doce unidades, entonces el que está en el piso se levanta también dos unidades. Si acá se enrolla veinte unidades, acá también se levanta veinte unidades. Joven, ¿me han entendido o ya han volado esta parte? Ya se entendió. Ok. Ahora mira la rueda A y la rueda B. Mira la rueda A y la rueda B. Si aquí da una vuelta, aquí también, ¿cuántas vueltas tiene que dar? Una vuelta. La rueda B. Habla, joven. Una vuelta. Ya, ya. Una vuelta. Ya. Un ratito. Me están diciendo, profesor, explíquenme esa parte. Y eso que estoy haciendo con calma. Yo sé que muchos se van a molestar a veces porque no estoy resolviendo también ya los adicionales. Los adicionales, yo lo voy a resolver este, voy a darle por, por PPT también ya, porque no alcanzar, es que esta parte es un poco delicado. Mira. Ahora, el dato es que esto gira una vuelta, ¿qué longitud está describiendo? La longitud se determina, el ángulo radiano es por el radio. Pero tú sabes que si gira una vuelta completa, también en geometría, la longitud de la circunferencia, otra forma es 2pi por el radio. Lo voy a resolverlo por geometría o por trigonometría, teta por R. Entonces, al girar una vuelta, aplico esta fórmula o esta fórmula que es la misma, sale la misma respuesta por si acaso, sale 2 unidades. O sea, aquí se han movido 12 unidades al hacer una vuelta. Entonces, se ha recogido de la soga o de la correa 12 unidades. Entonces, si tú hacia arriba jalas 12 unidades, entonces del piso el bloque se ha levantado 12 unidades. Es lo que está indicando. Porque recuerda que el bloque está en el piso. Entonces, están jalándote 12 unidades. El bloque se tiene que elevar necesariamente 12 unidades. Y como está esta rueda A con la rueda B, con la misma, con la misma eje, hay una formulita. Si están en el mismo eje, el número de vueltas que da A es igual al número de vueltas que da B. Por lo tanto, B lo que va a hacer es estar en la misma cantidad de vueltas. Entonces, la rueda B también da una vuelta. Y si da una vuelta, ¿qué longitud escribe? La longitud es... 2pi por 4. Claro, aplicamos geometría. 2pi R y el radio es 4. Profesor, yo no quiero geometría, quiero trigonometría. Allá, el ángulo de radianes por la radio y el ángulo de hacer una vuelta es 2pi. Como te dije, hay muchas formas de procesar, jovencito. Geometría o trigonometría por hacer una vuelta completa. 8pi. Entonces, esta rueda B ha dado 8pi. 8pi. Ya, entonces, ya he utilizado esta formulita. ¿Qué pasa con la rueda 4 y la rueda 3? Están unidas. Están unidas. ¿Qué propiedad aparece entre ellos? ¿Qué puedes afirmar? A ver, ahora, número de vueltas para la rueda C. Digo, para tercera rueda, la rueda C. Al estar unidas, ¿qué generan? ¿Mismo? ¿Mismo ángulo? ¿O no, jovencito? Sí, profesor. A ver, por aquí, vamos a ponerte, a ver. Por acá, en todo caso, por aquí debe estar. No aparecen las primeras páginas que también se han borrado. Ah, no, sí, sí, aquí está, aquí está. Ahí está. Ahora, si están unidas de esta forma, lo que va a generar es teta por R igual teta por R. Pero, veamos aquí, vamos a la pregunta. Aquí, ¿cómo es? ¿Teta por R aplicamos? ¿O qué aplicamos ahí, jovencitos? Sí, por eso se aplica teta por R. Porque están en contacto. Teta de B por su radio de B es igual al ángulo de C por el radio de C. Ya, ¿qué ángulo ha girado, joven? ¿La rueda B? Una vuelta, ¿no? Sí. Dos pi. Una vuelta. ¿Cuál es su radio? Cuatro. Cuatro. El otro. No sabemos. Y su radio es tres. Tres. Ya, aquí algo se cancela. Esta radio es tres. A ver, o no se cancela. Entonces, ¿sería cuánto? Ocho pi entre tres. Ocho pi tercios. Ocho pi tercios. Ya, listo. Estos dos están unidos por un eje. Cuando están unidos por un eje, ¿los ángulos son iguales o diferentes? Iguales. 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 Por lo tanto, el ángulo girado por la rueda D. Por la rueda D. Es ocho pi tercios. Ocho pi tercios. Ya, a ver, díctame. ¿Qué dice la pregunta? Díctame, por favor, ¿qué dice la pregunta? Jóvenes. Calcula la diferencia de altura de los bloques M. Ya, entonces, yo tengo que hallar entonces. La longitud que ha descrito cuando el ángulo ha girado ocho pi tercios. Porque esa longitud que escribe va a hacer que se levante, se levante este bloque. Ya, ¿cómo determina la longitud? La longitud es teta por R en forma general. ¿El ángulo cuánto es? Ocho pi tercios. Ocho pi tercios. Por dos. Por radio. Dos. Radio dos. Ya, ¿aquí cuánto sale? La longitud. Dieciséis tercios. Dieciséis tercios de pie. Ya. Listo. Listo. Esa es la longitud que enrolla la polea D. Esta polea enrolla. Por lo tanto, el bloque se va a elevar. Si ha enrollado tres unidades, esto sube tres unidades. Pero, ¿cuánto ha enrollado la polea? Dieciséis. La polea D ha enrollado dieciséis. Pi tercios. Pi tercios. Pi tercios. ¿El otro también creo que es doce pi? ¿Acá? Es doce pi. Sí, no, porque aquí sale doce pi. Sí. Aquí es doce pi. Las unidades, ¿no? Todos están en unidades. Ya listo. Te piden la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Qué clave sale? La B. La B. Por favor, díctame. La E, la B. Por favor, escríbela en el chat. Escríbalo, jovencito. Dale veinte pi entre tres. Ya, ¿qué clave? La B. La B. Ya, ok. Gracias, gracias. Entonces, como están viendo, jovencitos, es el tema, es bien complejo, ¿ah? Bien complejo es el tema. Bien, bien complejo. Entonces, estas son las preguntas. Un poquito tediosas, un poquito complicadas. Y yo la solución de los problemas adicionales, yo lo voy a hacer, este, en, aquí. A ver, voy a hacer si es posible hablado para que ustedes lo entiendan, o si no, lo voy a mandar por PDF. La solución de los problemas adicionales, ¿ya? Hemos demorado, ¿por qué? Porque estas preguntas, como ustedes han visto, alguno me ha hecho, profe, repita de nuevo. Hay varios otros que han hecho, profe, repita de nuevo. Profe, repita de nuevo. Entonces, yo no puedo avanzar, 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 y ese no es el objetivo. El objetivo es que usted aprenda, aunque sean las, las, las siete preguntas, pero bien aprendidas para que ustedes sepan de lo que están haciendo. Voy a poner más preguntas adicionales, resueltas para que usted lo entienda, y más que todo el engranaje, porque estoy viendo que en engranaje sí hay más, más dificultad. El examen pregunta, profe, el examen. No, no hay tarea cuando hay examen. Ahora tienen examen, no hay tarea. No va a haber tiempo que se va a distraer ustedes. Ya, no hay tarea. Lo que sí les indico, los que han llegado tarde, es que la, el examen va, se va a tomar las dos primeras clases que hemos tenido. O sea, esta clase no, esta clase no. Esto va a entrar para la, para el siguiente examen todavía. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Porque ya nos queda solamente segundos, minutos, un minuto creo nos quedan, y ya no puedo avanzar más. Si no, este, imagínate, va a quedarse, y, ¿Alguna consulta, alguna pregunta por el chat, jovencito? ¿Por el chat? ¿Por el chat? Claro, muy bien. Ya, ok. Entonces, hemos hecho con calma, porque este tema es muy complicado, jovencito, muy, muy tedioso, muy tedioso. ¿Ya? Voy a tratar en, cuando hay temas así complicados, mandarte a participación un video, voy a hacer un video, en todo caso, más adelante, planteándote ya, para que usted lo vea, y aclare también, para que cuando estemos en clase, sean las dudas, pero ya menos, ya menos dudas. ¿Ya? Bueno, jovencitos, entonces, ha sido un gusto, una alegría, compartir con ustedes, espero que pasen un bonito receso, y de ahí tengan su examen. Primero, estudien los dos primeros semanas, para que den bien su examen, el truco es eso, porque a veces la una es, no, yo doy mi examen ahorita, no, 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 estudia las dos primeras partes, su propiedad a su costado, repasando la propiedad, repasando los servicios que hemos hecho, también lo que hemos hecho, problemas adicionales, porque he puesto, creo, una pregunta muy parecida, a lo que hemos resuelto también. Ya, jovencitos, lo estamos viendo, activen su audio, bye, bye, chau, jovencitos, chau, 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 chau,